Música Andale china de la alma, ponte tus zapatos brillantes Y yo vestido de charro, nos veremos elegantes Andale china de la alma, ponte tus zapatos brillantes Y yo vestido de charro, nos veremos elegantes Ay, 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 seré dichoso Cuando me tape linda del alma con tu reboso Ay, 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 seré dichoso Cuando me tape linda del alma con tu reboso Música Nos iremos a la feria a bailar un zapateado Que sean copas de la banda con pasitos bien marcados Nos iremos a la feria a bailar un zapateado Que sean copas de la banda con pasitos bien marcados Ay, 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 seré dichoso Cuando me tape linda del alma con tu reboso Ay, 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 seré dichoso Cuando me tape linda del alma con tu reboso Por ti, vida mía Música Música Te compraré tu listón Te compraré tu listón, te lo amarras de la frente Ay, 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 seré dichoso Cuando me tape linda del alma con tu reboso Ay, 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 seré dichoso Cuando me tape linda del alma con tu reboso Música 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 Música